Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al equipo del Chelsea en partido amistoso. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al equipo de Chelsea. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión señores, les traemos un partidazo meramente de carácter amistoso, donde las Águilas del América se miden ante el equipo del Chelsea en partido amistoso. Así es señores, este duelazo se va a jugar en Estados Unidos, en cancha del Mercedes Benz Stadium. Señores, este partidazo se va a jugar este próximo miércoles, miércoles 31 de julio, y dará inicio a las 6 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario para que no haya ninguna excusa, y por nada del mundo se vayan a perder de este duelazo, América contra Chelsea. Como sabemos, los encargados de transmitir los partidos del América, es la señal de tu DN, que en este caso va por el canal 5, el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, para que por nada se vayan a perder de este duelazo, entre las Águilas del América y el equipo de Chelsea. Se lo repito con mucho gusto, este partido va por el canal 5 de Televisa, y dará inicio a las 5.30 de la tarde, para que por nada se vayan a perder de este duelazo, entre las Águilas del América y el equipo del Chelsea. Así es señores, como sabemos, este es el segundo encuentro donde el América se mide ante el equipo de Chelsea de Inglaterra. El primer encuentro fue hace dos años, partido, donde iban empate 1 a 1, pero al final el equipo de Chelsea terminó por vencer dos goles a 1 a las Águilas del América. En el torneo local, el América no anda tan bien, actualmente se encuentra en la novena posición con 6 puntos, pero ojo, viene de vencer dos goles a 1 al equipo de Juárez.